Diciembre y los meses de verano es donde hay un mayor alto consumo de energía, por lo que consultoría del gestor al consumidor brinda algunos pasos que las personas deben cumplir si envían a reclamo dicha tarifa. Lo primero que hay que hacer es revisar cómo está su consumo, si realmente ese consumo, esa persona lo consumió, la familia, y llenar el procedimiento administrativo que es sencillo, pero cansado y tequioso para los consumidores y usuarios de la energía eléctrica. Revisa después, no está de acuerdo, entonces da el primer paso, mete el recurso de primera instancia ante la empresa distribuidora y ahí se dilata cinco días para una respuesta, ya sea a favor o en contra del usuario o cliente de la empresa distribuidora. Porque te dieron la respuesta que fue en contra, que la mayoría sale en contra, vamos a una segunda instancia, que se le llama en el proceso administrativo, mete la segunda instancia, otro escrito diciendo que no está de acuerdo con la resolución o la respuesta de primera instancia de la empresa distribuidora Diz Norte y Diz Sur. Esto significa que nosotros no estamos de acuerdo y esperamos de tres a cinco días la respuesta o la resolución de segunda instancia en la empresa distribuidora para ir después al INE con un recurso de revisión que dilata entre 15 a 20 días. Porque en el recurso de revisión vos solicitas una inspección, una revisión de las cometidas con las redes de distribución para ver a dónde está el detalle o la problemática de la energía y también pedir una revisión al equipo de medición a ver si está en buen estado. Arriola recomienda establecer planes de ahorro energético. Es necesario restablecer los planes de ahorro energético, como es la reestructuración de los sistemas eléctricos, si no puede el 100%, por lo menos un 50% o un 70%. Chequear la lectura del equipo de medición si está a su alcance, que debe estar a 2.5 metros de altura, como dice la normativa de servicio eléctrico, para llevar una lectura fluida con el voucher que te llegan a hacer la lectura y a ver, compararlas si son iguales o cotejarlas, como se dice técnicamente. Noticias 12, Darlene Tellez.